... Muchos de ustedes nos han enviado correos electrónicos diciendo que quieren aprender a cocinar platos chinos con frutos secos. Es verdad que estos frutos secos son muy ricos en elementos beneficiosos para la salud. Sobre todo en vitamina E que tiene propiedades antioxidantes. Hoy hacemos un plato delicioso, camarón con frutos secos. ¿Le suena el Kung Pao? Hoy en día es conocido como una forma de cocción de China. Al hablar de la origen de esta manera particular de cocina, debo mencionar una persona, Ding Pao Chen, que era un funcionario de alto ranco en el acorde de la dinastía China. Según los datos históricos, como un funcionario exidoso, Ding Pao Chen contribuyó en gran medida a la sociedad y mucho más recordado en el fondo de los corazones del pueblo China. Al mismo tiempo, Ding Pao Chen era un cormet también. Sobre todo le encantaba comer los trocitos de pollo fritos con ají, maní y puerro. A quien le gustaba compartir este plato exquisito con sus amigos e invitados. Con el tiempo, debido a su gran influencia social, más gente lo probó y le dio el nombre impresionante Kung Pao Chi Ting. Chí Ting significa trocitos de pollo y Kung Pao era el cargo de honor de Ding Pao Chen. Cuando los cocineros sabieron esta receta, les interesaba mucho y crearon una forma nueva de cocinar. Es decir, primeramente sobrir un poco el ají picante y luego agregar el ingrediente principal, que sea múltiple según el gusto de cada uno. Puede ser bollo o camarón, como hicimos hoy en nuestra receta. Al final agregar el maní y el puerro. Es un poco picante por el ají y también tiene el aroma del maní y el puerro. Muchos de Palme. Ahora hacemos un plato muy delicioso, con camarón y frutos secos. Para esta receta vamos a utilizar unos 200 gramos de camarón pelado, 5 frutos secos, maní, nuez, patacardo, piñón y almendra. Cada uno unos 10 gramos más o menos. Además vamos a utilizar unos condimentos, jengibre, 2 dientes de ajo, buerro, 2 pimientos, un verde y un rojo. Ají seco y atroceado. Esta es caudana china fresca. Sal, salsa para esta receta muy importante. Preparada con salsa de tomate, mermelada de ciruela, sal, azúcar y pinagre. Buen huevo, agua, harina y almidón. Estos son lo necesario para esta receta, camarón con frutos secos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a salar un poco los camarones. Mezclar un poco. Los frutos secos vamos a utilizar enteros, no haría falta picar o cortar. Ahora vamos a cortar el jengibre en rotajas. Cortamos los dos dientes de ajo en rotajas también. Cortamos el puero en tabos. Cortamos el pimiento también en tabos. Cortamos la pasta con harina, albidón, un huevo y agua. Parimos un poco el huevo primero. Ahora ponemos harina y almidón. Ahora ponemos un poco de agua. Haría falta mezclarlo bien. Está lista la pasta, ahora vamos a repasar con esta pasta el camarón. Haría falta reposar bien los camarones. Está listo el preparativo. Cortamos el pimiento. Bienvenido de nuevo a la provincia. Ahora empezamos la preparación de este plato delicioso. Primero vamos a calentar el aceite. Haría falta poner bastante aceite. Haría falta freír los camarones hasta que bien dorado y un poco crujiente por fuera. Sería necesario poner los camarones uno a uno para que no se formen grumos en el aceite caliente. Esperamos un momentito hasta que el aceite esté bien calentado. El aceite ya está en su punto. Ahora vamos a poner los camarones. Uno por uno. Bajamos un poco el fuego para que no se quede. Los camarones ya están bien dorados y crujientes por fuera. Ahora retiramos, escurrir y reservar. Subimos el fuego y vamos a calentar unas cucharadas de aceite. Esta vez vamos a sofrir primero los condimentos y luego ponemos la salsa especial para, por último, saltear el camarón frito y los frutos secos. Ahora ponemos los condimentos. Ahora ponemos los condimentos todos juntos. Y ya que salen el aroma. Ahora vamos a agregar esta salsa especial para esta salsa. Ponemos un poco de almidón disuelto en agua. Un poco de almidón. Ahora ponemos los frutos secos. Ahora ponemos los frutos secos. Agregamos el camarón frito. Agregamos el camarón frito. Basta con reporber un poco. Agregamos el camarón frito. Está listo este plato. Salar el camarón frito. Salar el camarón frito. Cortar en rotajas el jengibre, el ajo y el puerro. Cortar en trozos el ají. Batir el huevo y poner cierre la cantidad de almidón para preparar una pasta. Trabajar un poco. Poner el camarón pelado en esta pasta. Mezclar para reposar bien el camarón con la pasta. Freír el camarón pelado hasta que esté bien dorado. Escurrir y reservar. Sofrir el puerro, el jengibre, el ají y el ajo. Poner la salsa de tomate. Dejar cocinar un poco. Poner un poco de almidón disuelto en agua. Poner los frutos secos. Agregar el camarón dorado. Revolver para mezclar bien. Un placer haberles hecho este plato delicioso. Camarón con frutos secos. No es muy difícil. Si tiene alguna duda o sugerencia puede comunicarse con nosotros por correo electrónico que aparece en la pantalla. Adiós. 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 Adiós.